... ¡Mamá! En las tres semanas fue montar una semana y tengo una puchilla, me quedan bien. ¿Dónde te podrías este producto si no? Te desaparecerán. ¡Mamá! 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 ¡Pse gigante! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Marla! ¡Ya empieza! ¿Qué pasa? Los mejores, hombre. ¿Te ayudo, Ángel? Vaya morro, vaya morro. Primero comencemos a tocar los dos, eh. Habla de la hueva, esa que ha hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey? Activamente, no, si entiendes que hay alguna situación en esmeralda, no tiene que ver. Pero no existe en la casa, no existe en los coches. No, 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 no hay nada. ¿Quién se va a dejar? No, 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 no hay nada. No, nada, nada. No hay nada. María, ¿quieres atentar la investidora de Castellera? Va, un pil aquí al beach. ¿Por qué parem? Porque falta el guía que está allá abajo. Aquí estamos a la ombra en lugar de todo. Dispersen-se, dispersen-se. Profitin el curat de allá. No se acumulen. Ahora haurem de bajar, ¿eh? No os penseu que todo es tan fácil. Bueno. Bueno. Bueno, no quinta. El que estamos a cojar no en aquel capín. Por eso. ¿Qué? ¿Qué te quedan un té? ¡Ole, Luigi! ¿Quién es? ¿Quién es? Ahora. ¡Ah! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Ensa, me pase! ¡Aquí, cada uno está ahí! Pero si se salga la balanza, si salga la balanza, con la patrulla de los costos. ¡Viva, mamá! ¡Ven! ¿Puedes grabar también? ¿Puedes grabar también? ¡Gracias!